Cumplimos 10 años de vigencia del nuevo modelo procesal penal. Recuerdo como si fuera ayer, cuando la fiscal de la Nación de aquel entonces, la doctora Bolívar, ya fallecida, un día antes, un 31 de junio, que hace 10 años vino con todo el equipo logístico, todos los fiscales supremos estuvieron en este auditorio. Y aquí tomamos juramento masivo a 21 fiscales provinciales, que al día siguiente empezaban a trabajar en este distrito fiscal. 10 años de este acontecimiento. Ahora se aplica el código, la ciudadanía debe saber, en 28 distritos fiscales. Solamente falta la zona del Callao, provincia constitucional del Callao, y la capital, y se completaría los 32 distritos fiscales que aún tenemos a nivel nacional. Este es un logro histórico. Ahora bien, me pregunta actividades, yo le digo lo siguiente. La Universidad José Faustino Sánchez Carrión hace cuatro meses está organizando un congreso internacional. Hace cuatro meses yo enseño en la Facultad de Derecho, en los cursos que me corresponden, en la asignatura de mi especialidad. Entonces, con el Poder Judicial hay unas actividades específicas, concretas, con este código. Nosotros, en el mes de mayo, hicimos un ciclo de conferencia con motivo del aniversario. De esta manera que vamos a estar en la universidad y en el Poder Judicial, celebrando en forma conjunta este aniversario, décimo aniversario, del Ministerio Público y del Fiscal. No hemos querido, por un lado, independiente del Poder Judicial, otras actividades, y tampoco desmerecer el gran trabajo que está haciendo la Facultad de Derecho en ese congreso internacional. Doctor, a diez años se ha avanzado en la Administración de Justicia. Yo le digo lo siguiente. Si nosotros revisamos, históricamente, nuestra legislación penal y procesal penal, manifestamos lo siguiente. En 1863, se publicó el primer código, Procesal Penal. El segundo código, Procesal, data de 1920. El tercer código de Procedimientos Penales, de 1940, que todavía se aplica. En Lima y Callao. Luego, en 91, ciertos artículos entraron en vigencia. Y el código de 2004, que entró en vigencia de 2006, históricamente, en este Distrito Fiscal, es el código que nos rige. Si nosotros comparamos el código de Procedimientos Penales del 40 con el código actual, hay una tremenda diferencia. El código del 40, hermoso código para su época, para su momento. Un código donde predominaba la escrituralidad, como elemento fundamental. Donde el juez intruía y sentenciaba. En el nuevo modelo de Procesal Penal, predomina la oralidad. Cada partícipe tiene su función. El juez es solamente el juez de fallo. Ya no investiga. La tarea de investigación le corresponde a la Policía Nacional del Perú con el Ministerio Público. De acuerdo con la Constitución, el titular de la Acción Penal Pública y directo responsable de la carga de la prueba es el fiscal. Con el apoyo de la Policía Nacional del Perú. La tarea de sentenciar, eso es tarea exclusiva del órgano jurisdiccional. Tremenda diferencia. Con la oralidad, permite que la gente se entere y se informe los pormenores y detalles de un hecho determinado. Nunca en la historia del Perú se ha podido obtener sentencias con 6 horas 10 minutos, que se hizo la primera vez en Barranquio. Sentenciado. Hay varias sentencias en horas. Jamás se ha hecho eso. Ahora bien, esa es la luz del nuevo modelo de Procesal Penal. Pero viene la sombra. No es un código perfecto. Nos damos cuenta de lo siguiente. Al final de acá, nos percatamos que al parecer, no lo señalo, es un punto de vista individual. Al parecer, parece que fue un código extremadamente garantista. Tenemos por un lado al agraviado y por otro lado al procesado, al agresor, al inculpado. Si lo ponemos en la balanza, da la impresión que extrema las medidas para que este agresor tenga un manto aparente de protección. Eso hay que aclararlo. Claro, que el agraviado, si usted revisa el código de Procesal Penal del 40, tiene dos artículos a favor. En el nuevo código hay nueve artículos favorables al agraviado. Pero entonces, habría que corregir estos pequeños efectos. Pero esta tarea ya corresponde, no al Ministerio Público, tampoco al Poder Judicial, tampoco a la Policía. Ya es el Congreso de la República que da las leyes, las promulga y también las deroga. Bueno, te apete todo.